Lectura de la profecía de Daniel Por aquel tiempo, se levantará Miguel, el arcángel que se ocupa de tu pueblo. Serán tiempos difíciles, como no los ha habido, desde que hubo naciones, hasta ahora. Entonces, se salvará tu pueblo, todos los inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo, despertarán. Unos para vida eterna, otros para ignominia perpetua. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia, como las estrellas, por toda la eternidad. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor. Con Él, a mi derecha, no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. De la carta a los hebreos Hermanos, en la antigua alianza, los sacerdotes ofrecían en el templo, diariamente y de pie, los mismos sacrificios, que no podían perdonar los pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados, y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Porque, una vez que los pecados han sido perdonados, ya no hace falta más ofrenda por ellos. Santo Evangelio según San Marcos En Jerusalén dijo Jesús en privado, a unos discípulos suyos, en que el tiempo, cuando pase la gran tribulación, se oscurecerá el sol, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo, y el ejército de los astros del cielo se tambaleará. Entonces verán al Hijo del hombre venir entre las nubes, con gran poder y gloria. Y mandará a los ángeles a que reúnan a sus escogidos, de los cuatro puntos cardinales del cielo y de la tierra. Aprendan la enseñanza de la higuera, cuando las horas se han llenado ya de savia y brotan las hojas. Se sabe que está cerca la época de calor. Igual ustedes, cuando vean suceder aquellas cosas, sepan que el Hijo del hombre ya está cerca, a las puertas. Yo les aseguro, todo aquello sucederá antes que pase esta generación. El cielo y la tierra dejarán de existir, mis palabras no dejarán de cumplirse. ¿Cuándo será ese día y esa hora? Nadie lo sabe. Ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre lo sabe.